Lola Flores de España Con melodía Lola de España En el café del burrero Mi mare fue un terremoto Y fue mi mare un torero de romance y alboroto La sangre va por mis venas Sin dejarme ni dormir Y si una guitarra suena Y si una guitarra suena Yo me arranco y digo así Lola de España me llama Que es mi nombre una bandera De la Rambla Zadriana Lola de España me llama Porque soy de España entera Regonera y sometana No me quiera compañero Que me voy a tierra extraña Y aunque vuelva no te quiero Que mi España es lo primero Que mi España es lo primero Y yo soy de España Que no cantó en el burrero La mare que Dios me ha dado Ni fue mi mare un torero Ni fue mi panda Mi mujer es mi mujer Mi amor es lo primero